Ujai, también conocida como la respiración oceánica, es una técnica de pranayama sencilla cuyo verdadero poder normalmente es malentendido. Los secretos del cielo escondidos en un silbido te abren nuevas puertas de dicha y de paz. Entonces dicen que eso es lo que genera esta técnica, Ujai o la respiración oceánica. Es una respiración sencilla pero que nos ayuda a conectar el canal frontal con el canal trasero. Para hacer esta técnica has de poner tu lengua contra la parte trasera de tu paladar, la parte más suavecita. No como en otros momentos, justo atrás de los dientes de conejo, sino un poco más atrás en la parte más suave del paladar. La idea de esta respiración es que inhales profundo y exhales primero por la boca para sentir lo que es la epiglotis, que es esta parte que se abre y cierra y modula la respiración, modula que tanto aire sale. La idea es que inhalemos primero y exhala por la boca cerrando un poco la epiglotis de forma que no esté abierta. No esté cerrada y suena como un gargajo, sino que esté casi cerrada pero entre abierta. Primero vas a inhalar y exhalar por la boca. Para sentirlo y vas a hacer ese sonido como un poco de... que se escucha cuando pones un caracol o un vaso en tu oreja, cerrando la epiglotis. Después vas a pasar a hacer lo mismo, pero con la boca cerrada y sacando todo el aire por la nariz. Tienes que encontrar un punto entre el que el aire salga fluidamente y que el aire salga casi como si tú estuvieras sonando una flema, ¿no? Como... Pero sin llegar a ese punto. Si llegas a ese punto es que ya cruzaste la brecha. Sino quedándote en un punto mucho más sutil, suave, donde generas ese sonido como de mar. Como un gruñido muy suave. Si en algún momento te duele la lengua por tenerla muy levantada, recuerda que la tienes que tener pegada al paladar. Y recuerda poner toda tu atención en tu coronilla y tu tercer ojo. Esta respiración ayuda a conectar ambos canales, a disolver bloqueos en el chakra de la garganta y entre el chakra de la garganta, el tercer ojo y la coronilla. Y también a mandar energía a todas estas zonas. Yo te recomiendo que la practiques unos 4 a 5 minutos seguidos, un par de veces a la semana, para siempre jugar con esto, ¿sabes? El verdadero poder del pranayama no está en saberte todas las técnicas. No está en perfeccionar tu estilo y tener... O sea, sí está en tener una postura de preferencia lo más derecha y equilibrada posible. Pero realmente el poder del pranayama tú lo vas a poder empezar a ver cuando practiques mucho estas técnicas. Ya sabes que yo siempre te voy a recomendar el método Wim Hof como la más importante de todas. Pero a base de estar practicando, también elijas tomarte un espacio después de tu práctica para solo jugar, solo inhalar y exhalar y sentir la diferencia entre inhalar poniendo tu atención en una parte y en otra, inhalar de diferentes formas por la nariz, por la boca, por ambas al mismo tiempo. Y empezar a darte cuenta de llevar tu atención a un espacio donde quizás no puedes describir con palabras todo lo que pasa o sientes, pero experimentando, realmente repitiendo y haciendo estos ejercicios y luego solo jugando con ellos, empiezas a activar partes de tu cuerpo y de tu sistema que con el tiempo amplían el poder que puedes llegar a tener sobre tu propio cuerpo. Pero bueno, yo soy Jero Cronengol, no me voy sin antes recordarte visitar la página superamind.com Dejarme aquí abajo tus comentarios, lo que piensas o lo que sentiste al practicar esta técnica, tus dudas y como siempre te dejo aquí excelente contenido para acelerar tu evolución. Nos vemos del otro lado.